26 empresas que nos acompaña el próximo viernes en La Ruina. ¿Qué es Suquim? A ver, mi estimado, bienvenido. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a tu audiencia. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Está muy suave todo esto que se está haciendo. Suquim, mucha gente nos llega ahí, tenemos una empresa. Suquim es una empresa fundada hace más de 34 años por nuestro padre. Estamos yo y mi hermano al frente de la empresa. ¿Qué significa Suquim? Suquim son productos que ofrecemos al público, al público en general, porque esto era nada más para la industria, donde eran productos que pedían las normas que fueran biodegradables, que fueran ecológicos. Y ahorita actualmente estamos ofreciendo esos productos al hogar, a las instituciones, a las empresas, llega a todo, a través de una tienda al público. ¿Qué productos son? ¿Qué productos, por ejemplo, tenemos, por no decir marcas, pero tenemos en el mercado el cloro, por decir así, que es un producto que sabemos que es corrosivo y sabemos que es cancerígeno. Hay gente que no lo sabe, pero está internet, que tiene un mundo de información abierto, lo que es en internet. En el cloro, pues, nosotros tenemos las sales cuaternadas de amonio de quinta generación, que sustituye a ese producto como desinfectante, y es mucho más amigable con el medio ambiente, no es contaminante. ¿Qué productos tenemos? O sea, cloro no contaminante. No es un cloro, no es un cloro, pero es un desinfectante que no es. Desinfectante, ah. Desinfectante no contaminante. Así es. Por ejemplo, ese, ¿qué más? Y, ¿qué productos tenemos nosotros ahí como productos estrellas? Sería un producto que le llamamos nosotros fresco wine, que ese producto lo que hace es eliminar el sarro de los sanitarios, pero aparte es un germicida. Y es un, su pH es ácido, pero contiene inhibidores de corrosión. ¿Qué quiere decir inhibidores de corrosión? Que evita que ataque superficies o que sea tan agresivo como lo es un ácido muriático, por decir, lo que tenemos en las tiendas de autoservicio, ¿no? ¿Otro más? A ver. Otro producto tenemos, este, un multiusos que se llama 4 en 1, que ese producto, este, le digamos 4 en 1, ¿por qué? Porque es un desinfectante, es un sanitizante, es un aromatizante, y es un desengrasante a la vez. Entonces, le facilitamos mucho al ama de casa o a las empresas el procedimiento de limpieza. En lugar de andar con 5 o 6 productos, utilizan un solo producto nada más. ¿Y qué servicios ofrece también, por ejemplo? ¿Qué servicios ofrecemos? Aparte de darles la asesoría al cliente en la tienda, que es muy importante, uno va con sus necesidades de limpieza a nuestra empresa, pero, este, pues ahí los asesoramos, ¿no? Con los problemas que tengan de limpieza. Y les damos el producto adecuado, ¿no? Es nada más agarrar el producto e irse a su casa y caer en un, este, en un procedimiento que esté mal y que pueda dañar sus instalaciones, ¿no? Aquí lo que hacemos es asesorar al cliente. Aparte, ofrecemos, este, servicios de limpieza. Lo que es, este, limpieza de casas, limpieza de oficinas, desinfecciones de hospitales, limpieza de la industria. Todo eso es lo que ofrecemos como servicio, ¿no? ¿Y todos los productos son biodegradables? Todos los productos son biodegradables. Ojo, eso es lo que abarca SUQIM. SUQIM significa suministros químicos, biológicos y biodegradables. Ojo, porque ellos van a estar en la feria ambiental el próximo viernes, de este viernes que viene al otro. Van a estar explicando, por supuesto, también van a estar exponiendo. Es parte de los patrocinadores también y que, pues, están preocupados por el medio ambiente. ¿Cuánto tiene ya la empresa? Más de 34 años. ¿Más de 34 años? Felicidades. Qué bien. Muchísimas gracias. Entonces, ojo, empresas estables ya de calidad. ¿Dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados en Periférico Norte, esquina con calle 1, a tres cuadras de lo que es el Boulevard Morelos. Morelos. Ah, sí. Ah, muy bien. De Periférico Norte. En la Colonia. A las tres cuadras del modelo. De la modelo. Entonces, vas dirigido para industria, empresa, casa, todo. Así es, para todos los sectores. Para todos los sectores. Desde el hogar hasta la industria. Muy bien. Pues, muchas gracias, Julián. Igualmente. Nos vemos el próximo viernes. Perfecto. Su Kim es parte de los más de 26 clientes que van a estar ahí en la Feria Ambiental en La Ruina. Cada día se suman más productos, talleres. La verdad, es un evento para celebrar el aniversario, el noveno aniversario del Proyecto Puente de una manera diferente para, en favor del medio ambiente. Y los premios también que hemos ganado, gracias a Priscila Cárdenas, bueno, desde el Nacional de Periodismo, ya toda esa trayectoria que traemos en equipo. Y vamos a festejarla también a Priscila este viernes. Y a ustedes, por supuesto, volvemos. Este viernes se viene el 8. Vuelvo con Karina López también para que me digan los talleres. Y les recuerdo que todavía usted orgánice, porque se va a poner la Feria Ambiental muy bien en La Ruina. Corte y vuelvo. Ley Antishancla.